Buen día y bendiciones, hoy en Bochinchando con Filillo TV Show, sígueme en mi plataforma de YouTube, Filillo TV Show, suscríbete, da a la campanita, dale a me gusta, comenta y comparte los videos porque tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta a los más necesitados como los niños que les entregamos mochilas con útiles escolares, los jóvenes y los adultos que les entregamos útiles deportivos, los ancianos, comidas, ropa, pamper y muchas cosas más. Llevamos 10 años haciendo la obra y este año cumplimos 11 y estaremos transmitiendo en vivo por nuestra plataforma de YouTube, Filillo TV Show. ¡Bomba señor director! Karol G dice que al terminar su relación con Anuel, sentía que ya no podía hacer nada y que estuvo mucho tiempo devaluándose. Además de compartir el despecho y las experiencias de desamor con su expareja, Karol G reveló que también tiene el mismo pensamiento que Shakira con respecto al matrimonio. En una entrevista en el diario español El País, la reggaetonera, respondió a la conversación que construyeron Shakira y Gabriel García Márquez en el 1999 cuando la intérprete de antología solo tenía 21 años y ya tenía muy claro lo que quería. Increíble que la entrevista que hacía Márquez, o sea, es cuando uno se detiene en la carrera de ella. Es legendaria y opino también, le tengo más miedo al matrimonio que a la muerte, expresó. Karol también abordó tema de su ruptura y cómo le afecta terminar una relación que según sus palabras pueden destruir una carrera. Lo autoestima y la personalidad propósito de la separación pública que vivió con Anuel AA y de la que habla muy poco. Bueno, esos son un problema grande. Un amor te puede hacer sentir la persona más feliz del mundo, pero un desamor en serio te puede destruir la vida, agregó. Por otro lado, la bichota confesó su disgusto por la pregunta machista en la que aseguran que la industria de la música urbana se encuentra dominada por hombre. Lo que negó de manera rotunda. Me aburre que me pregunte que si se siente una mujer en medio de tan dominado por hombre, porque ya no está tan dominado por los hombres, puntualizó. Esas son de las situaciones que suceden en las parejas, que uno lo ve muy bonito, pero las cosas no son como se ven. Las cosas son peores de lo que se ven, peores. ¡Bomba, señor director! ¡Fuego! El Ministerio Público asegura que Mimilo Jiménez le entregó $3,957 millones a Gonzalo Castillo dentro de bolsa y maleta de viaje. ¡Wow! El Ministerio Público establece que Mimilo Jiménez le entregó directamente al imputado Gonzalo Castillo $3,957 millones, quien lo recibía en efectivo en bolsa y maleta de viaje confirmándose su participación en la estructura de corrupción donde se obtenía fondo público, de manera fraudulenta para posteriormente invertirlo en campaña política y en uso personal y con ello incurrir en el lavado de capitales. El órgano investigativo asegura que Donald Guerrero y José Ramón Peralta también hacían entrega. Eso es peligroso, pero no podemos afirmar nada. Hay que esperar que eso sea aclarado y que se confirme. No podemos decir que eso es una realidad. Tenemos que hablar claro. Porque en Filillo TV Show decimos las cosas como es y como son. Si no tenemos una prueba de eso, no lo decimos. Decimos lo que el ministerio dice. Lo que el ministerio dice. Eso sabrá el ministerio. El ministerio tiene que comprobar eso ahora. El ministerio público tiene que comprobar eso que dice en la justicia. Entonces, para poder condenarlo. Porque no solamente decirlo, hay que probarlo. Ustedes saben que las leyes se cumplen cuando se prueban las cosas. Si usted no prueba nada, la ley hay que cumplir y soltar la persona. Porque si usted no tiene esa prueba, usted tiene que saber que ellos van para afuera, como uno dice. Ellos están detenidos ahora mismo. Ellos no son presos que ondenados. Ellos son detenidos para investigación. Para investigación. Ustedes saben que esa es la operación calamar de República Dominicana. ¡Bomba, señor director! La patrona, la hermana de Jean-Pierre Quesada, le tira un bombazo a Guasoban en sus redes poniendo. Pero hoy el abogado Guasoban, licenciado Guasoban, por Dios. Y la ayuda que le estaba brindando usted y Ana Simón a su defendida solo era en las redes. Es decir, que nunca le buscaron ayuda profesional a Filomena. Todo fue por el sonido. Ustedes saben que la patrona le quiere dejar dicho, ¿eh? Por el problema que tuvo con Mami Jordan y dejando dicho lo de Mami Jordan. ¡Otra bomba, señor director! Ahora de los deportes. Es esposa de Corey Pippen, el exjugador deportativo de Chicago Bull, campeón de la NBA. Según declaraciones, según, según, supuestamente, declaraciones de Larsa Pippen, es esposa de Corey Pippen, estuvo casada con él. Tenían sexo cuatro veces al día, todos los días, sin día libre durante 23 años. ¿Ustedes creen eso, mi hija? Pónganlo en los comentarios, pónganlo en los comentarios. Si ustedes creen eso, actualmente Larsa Pippen tiene una relación de pareja con Marco Jordan, el hijo de Michael Jordan. Ustedes saben, con el hijo de Michael Jordan, ya tenía una relación, ya se divorció hace un tiempo de Corey Pippen. Pero, escríbalo en los comentarios si eso es real o eso es falso. Escríbalo, escríbalo, porque yo mismo no lo creo. Pero todo puede pasar, porque hay personas que hacen eso y más. ¡Bombazo, señor director! ¡Juego! Kendall Jenner revela en una nueva entrevista que el jugador favorito de la NBA es Bobby Porti. Kendall Jenner se ha dado varias personas importantes, entre ellos, maquemolistas de la NBA. Y ahora ella le tiene ese elogio. Me encanta ver jugar a Bobby. Creo que es uno de los mejores jugadores de la NBA. Su ética de trabajo es inigualable. Puede anotar en los tres niveles. Máquina doble doble, fácilmente, el sexto hombre. Recuerden que ella dice eso, pero no es que ella está confirmando que es el hombre que a ella le gusta. Eso es que le gusta su forma de juego, como jugador. Porque hay gente de una vez que se van por Londres Noé, como jugadores, ya está informando. Ahora, si ella cae en una relación con él, puede tenerla, porque ella es soltera. Ella es soltera y ella puede estar con quien ella quiera, porque ella es mayor de edad y cada quien hace con su vida lo que desea. Y no haciéndole daño a nadie, todo está bien. ¡Bomba, señor director! ¡Fuego! ¡Tiro! ¡Ay, qué bomba! El Ministerio Público dice que Danilo Medina, el expresidente de República Dominicana, intuyó a funcionarios a buscar dinero de forma ilícita para campaña presidencial del 2020. El Ministerio Público afirma que el expresidente de República Dominicana, Danilo Medina, intuyó a varios funcionarios a buscar dinero de forma ilícita para campaña presidencial del 2020. Ustedes saben, para la campaña de Gonzalo Castillo. En el PLD. Ahora, eso lo dice el Ministerio Público, pero ahora el Ministerio Público tiene que probar eso. Una cosa es decirlo y otra cosa es probarlo. El Ministerio Público tiene que probar eso para que la justicia haga su trabajo y se cumplan las leyes. Si eso es real, él tiene que pagar por sus hechos. Y tiene que saber que la ley hay que cumplirla, no importa quién sea. Si usted cometió su hecho, tiene que pagar. Porque no tapamos el sol con un dedo. Y en Filillo Tibucho decimos las cosas como es y como son. Decimos la verdad y no apoyamos vagamundería. Pero eso hay que probarlo. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es la realidad. Recuerden, él no está detenido tampoco. Eso es en la investigación que tiene el Ministerio Público. Ahora el Ministerio Público tiene que probar eso que dice. Porque una cosa es que tú lo digas y otra cosa es que sea real. Tiene que buscar pruebas para probar lo que está diciendo de Danilo. Es presidente de República Dominicana y presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Cuando usted quiera comprar cualquier cosa para el lugar de calidad y original y de lo bueno, visite a Osvaldo Variedades de todo nuevo y usado en la Gatón Fernández del Líneo número 124 detrás del Chola, frente al Play del Chola. Te puede comunicar al 809-235-9131. Ahí tú puedes encontrar nevera, estufa, lavadora, tostadora, licuadora, sábana, cortina, lo que tú desees para algún lugar. Osvaldo Variedades de todo nuevo y usado. Cuando tú quieras comprar tu hogar en Nueva York, solamente tiene que llamar a Raymond Vázquez al 718-662-9191 o al Ariel Peña al 646-358-0738. Le dice que va de parte de Filillo TV Show y te hacen un asesoramiento gratis para comprar tu hogar. Tu mejor opción para vivir es vivir en lo propio. Comprá tu hogar, una casa, un apartamento, pero lo mejor es vivir en lo propio. Cuando te quieras comprar ropa de paca original y de la mejor calidad, visite a Gigi Closet en la calle de Dr. Ferri número 112, al lado de la Casa de Azúcar o frente a Chiquicuna. Ahí te comunica al 829-984-1401. Gigi Closet, ropa original es de 50 pesitos y tienen unos viernes locos que eso se llena de género. Cuando te quieras hacerse su facial o ponerse tu trenza, su trenza, visite a 8K Neibar Fusion Boutique. Venta de ropa, monedero, perfume, maquillaje, la marca, postura de pelo, trenza, limpieza facial, tintado de ceja, postura de pestaña. Visítanos en la ETA al Renegil número 29. En el tercer nivel, las redes sociales a la punta coqueta, arroba coqueta boutique, guión bajo 2. Y te puedes comunicar al 809-74202-29. Eso es Romana, República Dominicana. Todas estas informaciones llegan por Filillo TV Show. También cuando tú quieras vestir elegante con tus prendas originales de oro, visita a Claudio Jengolin Amor, Castillo Marquez número 79. La Romana, República Dominicana. Visita la red social de Reggie Denkel o comunícate por WhatsApp al 829-643-6192. Cuando tú quieras tener una vida fácil y comprar, hacer tu compra desde tu hogar, solamente tienes que llamar a mandaditos. Servicio de delivery al 809-928-0078. Seriedad, puntualidad, seguridad. Te entregan tu factura, te hacen tu compra, te llevan la ropa a la lavandería, te envían paquete a toda parte de República Dominicana. Recuerda que eso es en la Romana, solamente en la Romana. Manda ahí tu servicio de delivery. Tú llamas al 809-928-0078. Ellos van y te hacen la compra. Te sirven de moto o taxi. Te llevan la ropa a la lavandería. Te pagan los servicios como la luz, el agua, el cable, el teléfono, lo que tú deseas desde tu hogar o desde tu trabajo. Tú solamente llamas a mandaditos. Servicio de delivery. 809-928-0078. Bendiciones.